Y ahora vamos a tocar un tema muy importante, que se toca muy poco en los medios, pero vamos a hablar con un especialista, un analista en temas económicos y geopolíticos, que es Carlos Andrés Ortiz. Carlos Andrés Ortiz, Daniel Schnittman, desde la M740, le da la muy buena tarde. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me encanta escucharlo, y por favor, si nos puede aclarar esto, que usted estuvo analizando y opinando sobre que nos quieren desguazar el plan nuclear argentino, ¿así es? Sí, así es tal cual, y no es de hoy, pero se ve que ahora vienen decididos a hacer todo rápido, brutalmente rápido, diríamos, ¿no? Todos los, digamos, gobiernos de orientación liberal y neoliberal intentaron, digamos, debemos paralizar o por lo menos ralentizar todos los desarrollos nucleares argentinos. La única excepción, aunque parezca mentira a eso, fue el periodo del proceso, porque se les plantó a los que querían desguazar el que estaba dirigiendo la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era Carlos Castro Madero. Sé que es un nombre conflictivo, porque en el periodo de Castro Madero desaparecieron algunos ingenieros y demás. Entonces, es un, digamos, mencionarlo, sé que para muchos es muy conflictivo, pero la verdad es que fue el único periodo neoliberal en el cual no se... perdón, en el cual hicieron paralizar todo, y el que logró frenar eso fue Carlos Castro Madero. Ajá. También hay que decir que el que paralizó durante prácticamente 22 años al sector nuclear, el que comenzó esa paralización fue Ricardo Alfonsín, muy mal asesorado por su experto energético, Jorge, Jorge, no sé, la peña. Sí, sí. Se vio que Carlos Castro Madero se presentó, disculpen, ¿eh? Se presentó para hacerle saber que Argentina había logrado dominar el ciclo completo de producción del combustible. Eso nos daba una posición sumamente privilegiada. Muy pocos países habían logrado eso. Claro. La producción integral del combustible. Sí. ¿Qué hizo Alfonsín? Consultó con su experto energético. Alfonsín, evidentemente, ignorante del tema, y además cobarde, porque eso sucedió al comienzo de su gobierno, y su asesor, vinculado con los intereses termoeléctricos desde siempre, Jorge la Peña, el que estuvo además comandando los ocho exsecretarios de Energía de la Argentina cleptocrática. Sí. No sé si puede sonarle eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, y Castro Madero siempre, perdón, Jorge la Peña y su gente siempre responden a los intereses del sector termoeléctrico, para decirlo más, digamos, claramente, los intereses del petróleo y del gas, a los que se adosaron en los últimos 15 años, 20 años, los intereses de las eólicas y de las solares, que son socios del sector termoeléctrico, aunque parezca que no lo es. Eso ya es para otro tema, lo conversamos a un otro día, que tienen con todo gusto. Yo le pregunto una cosita, Carlos, yo estoy recordando que, bueno, yo investigué mucho los atentados a AMIA, embajada de Israel, etcétera, y bueno, vamos a hablar sobre Carlos Menem, que yo inclusive lo tengo grabado al ex embajador en Chile, que acompañó a Carlos Menem a Siria en el año 88, 1988, justamente en los últimos años, ¿no?, de Alfonsín. Y allí fue a pedir dinero, directamente fue a pedir dinero para la campaña que tenía contra Cafiero para ganar aquí la presidencia, ¿no? Y el vicepresidente de Siria le preguntó, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Qué nos daría usted? Y él le dijo, tenemos un plan nuclear muy avanzado, dijo Menem, y se lo podemos traer, pensando que era como un, no sé, una máquina de coser, vamos, se lo traemos acá. Por supuesto que no cumplió, no cumplió, y fue una de las promesas, que no cumplió al mundo árabe, que sabemos lo que sucedió después con Río Tercero, con AMIA y con embajada, ¿no? ¿Cómo estábamos en ese momento? ¿Era realmente muy fuerte la tecnología nuclear argentina? Digamos, de los países subdesarrollados, era y es todavía lo más importante, sin ninguna duda. Y además, tenemos que tener en cuenta, entrando ya en el periodo actual y en la presidencia anterior, los cuatro años del neoliberalismo precedente, lo de Macri. Argentina es uno de los pocos, si no el único, de los países subdesarrollados que exporta insumos y equipos nucleares producidos y diseñados acá, lo cual no es poca cosa. Para que la gente no malinterprete. No tenemos por el momento capacidad para hacer, por nuestra cuenta, grandes centrales nucleares, las que se hacen para producir electricidad, ¿sí? Sí, sí. Pero sí tenemos, en cambio, la capacidad completa y muy avanzada para producir pequeñas, nosotros centrales, una potencia de 8 mega, 10 mega, un poco más, que se usan para investigación y para producir insumos muy importantes, como, por ejemplo, los insumos medicinales. Ajá. Y esto tenemos, y esas centrales pequeñas, de esas hemos hecho varias exportaciones. Inclusive, se han exportado, se han exportado componentes importantes, ni más ni menos que a dos grandes potencias nucleares mundiales, como son China e India. Ah, mire usted. Lo cual no es poca cosa. No, claro. Ahora, para que la gente no se confunda, es tecnología nuclear para fines pacíficos. Ajá. No es cierto. Y en el nicho de las pequeñas centrales para fines científicos, allí estamos muy bien posicionados. Bueno, nosotros teníamos dos proyectos sumamente interesantes, muy avanzados. Uno, el reactor RA-10, que era otro más de los varios reactores pequeños para investigación. Sí. Lo paralizó porque sí, no más, digamos, nuestra familia. Y también paralizó otro proyecto muy interesante, tecnológicamente muy interesante, que es una central de potencia, una central nuclear de potencia, de tipo modular. ¿Qué significa? La que nosotros tendríamos que completar primero un... para probar que esa central funcionara. ¿Qué ventaja tiene esta? Tienen potencias relativamente pequeñas, porque habitualmente las centrales nucleares tienen grandes potencias. 1.000 megavatios, 1.500, 2.000, 3.000 megavatios. Esta está en el orden de los, no me acuerdo, 200, 200 megavatios. Pero al ser modular, se pueden instalar sucesivamente varios módulos, lo cual le da flexibilidad a la instalación. Y es una de las pocas tecnologías que están avanzadas en ese rubro en el mundo. La otra es norteamericana. Y, oh casualidad, hemos recibido fortísimas presiones de Estados Unidos. Primero, para paralizar una central nuclear que se había comenzado con financiación y tecnología china. Esa es una grande, ¿no? Claro. La central llamada, no sé, para Twitch 3. Y también, ahora, por imposición de Estados Unidos y de las potencias atrolantistas, se paralizó prácticamente todo el plan nuclear. Se despidió al personal, eso es monstruoso, puesto que es personal altamente especializado. No es cualquier cosa. Claro, para llegar allí. O sea, es personal muy especializado. Tenemos que recordar que Mauricio Macri, no bien, llegó a la presidencia, canceló la central nuclear que ya se había comenzado, Atucha 3, que iba a ser una central con financiación y tecnología china. Se había empezado y se echó al personal también. Era una central de tecnología similar a las tres que tenemos funcionando. O sea, iba a funcionar con uranio natural y agua pesada. Disculpen si hablo en un término que a lo mejor no es muy comprensible. Sí, pero para los que no sepan, las grandes centrales nucleares básicamente son de dos tipos de tecnología. Con uranio natural, que nosotros tenemos, pero necesita utilizar agua pesada como moderador. Y la otra tecnología es uranio enriquecido y esa no necesita agua pesada. Lo que pasa es que nosotros no producimos uranio enriquecido, excepto con muy bajo enriquecimiento. Le pregunto, Carlos, estamos hablando con Carlos Andrés Ortiz, es especialista en temas económicos y geopolíticos. ¿Argentina estaría en condiciones de tener una bomba nuclear? No, 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 no. Argentina voluntariamente, o por las presiones, lo que se hace, ya varias décadas, hizo saber públicamente que no está desarrollando tecnología nuclear con fines bélicos. Aparte, requiere tener ciertos insumos, ir acumulando insumos que se pueden controlar bastante o sea, digamos, insumos que se sabe cuando se van produciendo y eso se puede controlar desde afuera, por lo que es así. O sea, por ahora, cero posibilidad de utilizar la energía nuclear con fines de defensa. ¿Y algún país que quiera aprovecharse de lo que tenemos en tecnología nuclear como para tener también su bomba nuclear, que sea un peligro mundial? Bueno, pasa que una cosa sería llevarse los científicos, que son muy valorados. Recordemos que la Organización Mundial de Energía Nuclear está hoy presidida por un argentino. Ajá. O sea, eso hace ver el altísimo nivel de nuestros científicos. Claro. Pero, digamos, no es tan fácil así pasar de la tecnología nuclear para fines pacíficos que la otra, digamos, pero en el sector de los que manejan la tecnología nuclear con fines bélicos hay, digamos, muy pocos países, ¿no? Pero bueno, se está extendiendo lentamente. Hoy se supone que está dentro de los relativamente nuevos Corea del Norte. Hablan de Israel, hablan de Israel, hablan de Irán también, ¿no es cierto?, junto con las potencias tradicionales. Bueno, pero para no asustar a nuestra gente, recordemos, la tecnología nuclear es una vez altamente rentable para nuestro país. Nosotros podríamos exportar las centrales nucleares modulares, podríamos seguir exportando las pequeñas centrales para fines científicos y para producir distintos insumos de uso civil, entre ellos insumos médicos, como por ejemplo los insumos para el tratamiento del cáncer, ¿no es cierto?, que Argentina exporta a nuestra región, a los países cercanos. Sí, sí. Y todo eso es muy importante y todo eso lo quiere paralizar y desguazar mi ley. Además quiere privatizar parcial o totalmente nuestras centrales nucleares, que son muy importantes y altamente rentables. Es monstruoso realmente, digamos, todo el plan. Yo vuelvo a decir lo que estoy diciendo reiteradamente en mis últimos artículos. El objetivo de mi ley, el de mínima, es llevarnos a la Argentina semifeudal de la segunda mitad del siglo XIX, donde solamente producíamos materias primas y éramos políticamente dependientes de la potencia de turnos que en ese momento era el Reino Unido. Y de máxima, y con mucho apuro, están buscando el desguace nacional, hacernos desaparecer como país. Sí, usted habló también de un genocidio económico en plena perpetración, ¿no? Un genocidio económico, pero además están sentando las bases, y salvo que los senadores se lo impidan, que Dios quiera, se lo impidan, están sentando las bases para la venta masiva de nuestros territorios extranjeros y para ahogar a las provincias para producir crisis internas y a partir delitos. Bueno, recordemos que el exgobernador Mendozino habló de la independencia, ¿no? Bueno, sumar a Córdoba. Sí. Ultras ecologistas, perdón, ultra indiscinistas, que tienen libreto dictado desde el Reino Unido. En el Reino Unido hay una ONG en la ciudad de Bristol, que se llama Mapuche Nation, donde todos sus integrantes, menos uno, son todos británicos. Ajá. Y a esta gente le pasa, le pasa, les dice prácticamente qué deben hacer, cómo deben operar los del sector indigenista, que estuvieron, que están hablando desde hace ya varios años de la nación Mapuche. Sí. Y eso es una bestialidad, puesto que no puede existir una nación dentro de otra. Claro. Y lo mismo están queriendo hacer con otros sectores de los pueblos preexistentes, como por ejemplo en la zona noroeste, con los pobladores que son mayoritariamente nuestros huichis. Claro. En Misiones, algo de eso tiraron con los guaraníes también. Ajá. Es absolutamente perverso. Están buscando crear las condiciones para fragmentarnos, para dividirnos, para hacernos pelear entre nosotros. Y atrás de eso viene la fragmentación. Ahora, Carlos, ¿y esto los gobernadores no lo saben? ¿O no lo tienen presente? Sí, y bueno, yo soy un, digamos, divulgador de las ideas. Yo no ocupo ningún cargo, así que no lo puedo asegurar. Mis artículos salen en varios medios. Sí, sí. No es de hoy, no escribo desde hace mucho. Sí, lo siento. Yo empecé a publicar cuando era estudiante universitario. Ah. Ajá. Y este año yo cumplo 50 años de contador. Ajá. O sea que son varios años que yo estoy publicando y hay de todo en la viña del señor. Porque llegan a haber gobernadores, diputados provinciales, etcétera, muy capacitados, y hay de los otros también. No, así que si vamos al caso, no puedo responder eso que me... Sí, que es lo que me pregunto. Lógico. Sí, sí, eso corre por mi cuenta, ¿no? Porque yo, la verdad que es una pregunta un poco irónica y yo sé que lo pongo un poco en apuro. Pero yo supongo que los gobernadores lo sabrán o le habrán dicho. Todos tienen asesores, todos saben lo que está pasando. Yo en la apertura del programa hablé quién maneja los Millet, quién fabrica los Millet, esta famosa red Atlas, ¿no es cierto? En fin, que es de hace muchos años. Así que, bueno, estamos peleando contra un monstruo muy, muy grande, ¿no es cierto? Es muy difícil combatir esto. Pero se peleaban contra un monstruo muy grande con muchos, muy confusos, incluso traidores, dentro del tejido social nacional. Exacto. Eso es mucho más complicado. Y yo siempre enfatizo el grave problema que en los institutos de, yo lo llamo con ironía de deformación militar, no de formación, de formación militar, siguen inculcando las ideas del proceso. Eso es más que evidente. Y siguen haciéndoles saber que supuestamente la única ideología económica válida es el liberalismo. Claro. Y les inculcan, además, un odio visceral al peronismo y a todos los... Perdón. Todos los despopulados. Todos los despopulados. Claro. Sí, es entendible, es entendible. Esto es una monstruosidad, pero sigue existiendo. Es más, pude saber por contactos, conversaciones y demás, que los tienen amaestrados y domesticados con un sistema de mensajitos que reciben prácticamente toda la semana. Son esos mensajitos que no requieren ningún análisis, que ya vienen pautados para entenderse de una sola forma y sin pensar nada. Y eso envían al personal retirado y supongo que al personal en actividad para seguir en los hechos fomentando el cipayismo extremo, pero que no lo entienden. Yo a ese sector llamo a los patrioteros de bandera. El doctor Julio Carlos González, secretario legal y técnico de Perón, y también siguió luego, y estuvo los siete años del proceso como preso político. Una gran persona, todavía vive, yo conversé con él tres veces. Y él, lo que yo llamo patriotero de bandera, dice, no sé, patriotismo cromático y musical. O sea, bandera y himno. Pero ahí se agota el patriotismo y después despotrican contra la industria nacional, contra los argentinos, contra todo lo que es nuestro, y que por supuesto ellos son el sector de los elegidos. ¿No? Claro, claro. Sí, entiendo, entiendo. Y eso hay que modificarlo, porque además hay que enfatizarlo, para el proyecto nacional también necesitamos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, pero con mentalidad nacional. Sí, sí, sí. Porque así como están hoy, operan para el enemigo, prácticamente. Y ni se dan cuenta. Sí. Es realmente muy complicado. Sí, es complicado. Aparte tenemos el tema del narcotráfico. Bueno, nosotros la semana, hace dos semanas, expusimos aquí una denuncia de un ciudadano mendocino, Sergio Parodi, que habla sobre la connivencia del actual ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, con los cárteles de narcos de Colombia. Está todo en la justicia ahora. Bueno, será cajoneado seguramente. También a mí me han cajoneado denuncias por el encubrimiento AMIA, que han hecho lamentablemente gente de mi propia colectividad también. Bueno, sabemos cómo está la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay que luchar contra todo. Su voz es muy importante también. También vamos a seguir sumando voces de profesionales como usted, como usted mismo decía, de hace tanto tiempo trabajando en estos temas, porque no nos podemos quedar quietos. Y esta es una de las maneras, además de marchar y salir a la calle, etc., que tenemos, que es la de poder informar a los oyentes de con quiénes estamos tratando, con quiénes estamos guerreando y de lo que nos tenemos que cuidar. Así que yo realmente, Carlos, le agradezco mucho y seguramente vamos a estar en contacto, porque leemos casi siempre, casi todas las semanas usted escribe algún artículo importante, así que lo vamos a tener en cuenta y le agradezco muchísimo el habernos atendido. No, por favor, quedo agradecido yo. Y permítanme, por favor, decirle a todos los que deben estar escuchándonos, que los que quieren leer mis artículos y 11 de mis 22 libros, que están en, digamos, formato PDF, a los que se pueden acceder gratuitamente, están en mi blog. Entonces, quiero hacer saber, mi blog es caoenergia, o sea, mis iniciales, Carlos Andrés Ortiz, caoenergia.blog, y ahí entran, y ahí pueden leer todos mis artículos desde el 2013 hasta hoy, y además, reitero, pueden, digamos, bajar de forma totalmente gratuita, 11 libros. Entonces es caoenergia, sin acento, sin punto, sin nada, caoenergia.blog, y ahí ya entran directamente. Carlos, un gusto, un lujo tenerlo con nosotros, muchísimas gracias, que tenga buena semana, muy amable de estar con nosotros, hasta luego. No, por favor, agradecido soy yo. Gracias.